hola buenos días a todos como estáis nada un día más aquí con el resfriado aguantando mecha yo no sé que nos han metido por ahí no sabemos si es una gripe o qué coño será pero bueno nada aquí vamos mejorando ya 14 días con este resfriado bueno hoy el minuto de hoy que pensabais que no iba a estar hombre si os digo que voy a estar en el minuto diario mario pues voy a estar eso sí sí o sí bueno hoy vamos a hablar de política claro en un minuto hablar de política va a ser muy difícil porque claro hay tantas cosas que nos están pasando en la política que es muy difícil en un minuto hacer una exposición pero bueno lo vamos a intentar por lo menos como reflexión que nos sirva a todos vamos a empezar ya el minutito pinchamos aquí y así me dirijo bueno hoy vamos a hablar de los tontos de la política sí sí porque claro en política y tontos y no voy a decir el nombre del tonto más grande que tenemos en el país que sí ya lo conocéis todos pero resulta que hay otro tonto otro tonto en política que es el que nos está manejando con un mando a distancia desde bruselas o sea que eso todavía es peor o sea un tío que se fue con un portamaletas de un coche a bruselas que vive en un casoplón que no sabemos ni quién coño lo paga y resulta que nos está gobernando con un mando a distancia o sea el tonto este está gobernando al otro tonto pues bien chicos mirad por lo menos creo que en ese grupo de tontos creo que hay alguien que tiene sentido común en este caso creo que garcía paje es el único que tiene sentido común dentro del grupo de tontos y nada y como estamos ya terminando solamente os voy a decir una cosa muy importante votar con sentido común hay dos partidos en la vida el sentido común y el resto y es más un tonto nos puede joder la vida pero un tonto motivado nos hunde el país que paséis buen día amigos